Miles de personas han recorrido el centro de Barcelona bajo el lema Cataluña sí, España también, en una gran marcha convocada por Sociedad Civil Catalana. En la protesta se han podido escuchar gritos pidiendo el ingreso en prisión de Carles Puigdemont. Estamos encantados de estar aquí hoy en el Paseo de Gracia para celebrar el 12 de octubre, Día de la Hispanidad y por tanto también Día de Cataluña. La marcha de Sociedad Civil ha transcurrido pacíficamente con la excepción de este grupo de ultras que ha intentado provocar altercados lanzando sillas contra independentistas y que ha sido dispersado por la Guardia Urbana. La extrema derecha de Democracia Nacional también ha organizado su propia manifestación en Montjuic, fuertemente escoltada por los Mossos de Escuadra. En muchas otras localidades de Cataluña se intenta hacer ver que el 12 de octubre es un día como cualquier otro. Centenares de ayuntamientos gobernados por los nacionalistas han declarado jornada de puertas abiertas y los concejales independentistas han acudido a los consistorios, si bien no han obligado a trabajar a los funcionarios ni prestan los servicios habituales para evitar acciones judiciales como ha ocurrido otros años.